¡Ay, mira, aquí me encontré! ¡A Lulita! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi muñeca! ¡Ven! ¡Uy! ¡Uy, qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Ven, mamita! ¡Hola! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Un besito! ¿Ya voy a caminar? ¡Sí! ¡Claro! Ya caminé a los 80 kilómetros. ¡Ay, qué pacho mamonino! ¡Qué madre, mi gorrita! ¡Qué linda que debe hacer, ¿no? ¡Sí! ¡Estaba crejita! ¡La calor a menos! ¡Claro, cambia, cambia! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ven, ven, ven! ¡Uy!